Muy buenos días, el día de hoy voy a cocinar un desayuno, por eso estoy saludando desde la mañana. Regularmente cocino platillos para recibir a la familia por la tarde, pero el día de hoy voy a salirme de la rutina gracias al señor Luis Mariano Cerda que me manda pedir un desayuno como chilaquiles mexicanos y con mucho gusto voy a preparar este delicioso desayuno, pero antes de darle los ingredientes quiero dar las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal, gracias por los me gusta que me regalan por hacer muy lindos comentarios y por darle compartir a mis videos. Ahí le van los ingredientes de este delicioso platillo de chilaquiles mexicanos. Bueno, pues como primordial ingrediente voy a usar tortilla de maíz, no puede faltar, voy a usar chile guajillo, jitomate rojo y bien rojo, cebolla, ajo, aguacate, este es opcional. Voy a usar sal de grano, agua, aceite y queso fresco. ¡Empezamos! Bueno, pues lo primero que voy a empezar a hacer es poner a asar un jitomate por la porción de chilaquiles que voy a cocinar. Noten que mi jitomate le quité la parte del centro del tallo antes de cocinarlo, por aquello de las pesticidas me gusta hacerlo antes de cocinarlo. Bueno, pues una vez cocinado el jitomate se le va a quitar la piel y voy a proceder con los chiles guajillos. Me gustaría mencionar que si le gustan mis videos que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Le voy a dejar la lista de ingredientes abajo del video en la cajita. Así que ahorita pasamos a preparar esos deliciosos chiles guajillos. Bueno, pues mientras que el jitomate se asa, yo voy a empezar a pasar por aceite los chiles guajillos. Va a ser una pasadita nada más. Estoy agregando aceite. Hay que cuidarlos que no se quemen, que no se doren, porque si se tostan o si se doran, se amargan. Así que hay que cuidar. Es una pasadita nada más. Están sin semilla. Una vez que estén pasaditos por aquí en el aceite, los voy a pasar a agua caliente. Para que su textura se ablande un poco más. Tengo por aquí otro chilote, mire. Este es un señor chile guajillo. Si los quiere un poquito picosos, les recomiendo que no agregue el jitomate, sino solamente chile guajillo. El jitomate le va a cambiar un poquito su sabor y al mismo tiempo también va a hacer menos enchilosos los chilaquiles. Hay gente que le gustan muy picosos, hay gente que no tan picosos. Así que usted decide si le deja el jitomate o se lo quita. Bueno, pues le quiero mostrar cómo voy a cortar yo los triángulos de mi tortilla, porque mis chilaquiles van a quedar en triángulos. Bueno, pues le doy una partida por la mitad, pero es opcional. Bien, pueden ser en cuadros, es como usted guste. Ahora la acomodo nuevamente así y voy a cortarle por otra mitad, por aquí así. Y es prácticamente de la manera que se corta una pizza. Por aquí otra vez. Y la última es por aquí. Y prácticamente ya quedaron estos deliciosos pedacitos en triángulo de tortilla. Bueno, pues a freír tortillas. Ahí nos vemos ahorita en la cazuela, freyendo tortillas para los deliciosos chilaquiles. Bueno, pues voy a empezar a dorar las tortillas. Ya tengo aquí aceite caliente. Y pues voy a empezar a agregar los triángulos. Si quiere que no agarren tanto aceite al freírlos, le recomiendo, prepare sus triángulos una noche anterior o muy temprano para que deje la tortilla que se oríe un rato. De preferencia toda la noche. Pero sí, pues la tiene que cortar desde una noche anterior y dejarla que se oríe. Así agarra menos grasa, menos aceite al momento de dorarse. Bueno, pues aquí me voy a quedar dorando tortillas. Los chilaquiles los pueden acompañar ya sea con queso fresco, queso cotija, queso crema. Y también pueden ser acompañados con crema agria. Es de su preferencia. A mí me gustan más con puro queso y otro ingrediente que por ahí le vamos a combinar. Que más adelante va a darse cuenta cómo me gustan los chilaquiles. Gracias señor Luis Mariano por su sugerencia. Y pues a cocinar chilaquiles mexicanos. Bueno, pues los voy a pasar a retirar. Ya tienen el color cafecito que se necesitan. Miren. Que delicia. Tengo aquí lista ya una servilleta para ponerlos a escurrir el aceite. Y así voy a ir preparando mis tortillas. Bueno, pues ya tengo listos los chiles guajillos. Ya se remojaron en la olla. Así que ya su textura se suavizó. Y los voy a empezar a licuar. Se van a licuar en la misma agua donde se cocinaron después de haber sido pasados en el aceite. Bueno, pues tengo aquí dos pedacitos de tortillas. Se los voy a agregar porque quiero que espese solamente un poco la salsa. Voy a agregar también un diente de ajo. Tengo aquí el jitomate. Y voy a agregar sal de grano. La sal de grano es la cantidad al gusto. Y le recomiendo grandemente la sal de grano. Bueno, pues voy a empezar a agregar de la misma agua. Vamos a tener siempre cuidado con la cantidad de líquido que agregamos. La sal de grano le da un sabor muy diferente a su comida que la sal refinada. Bueno, pues voy a empezar a licuar. Bueno, pues ya tengo aquí un poco de aceite en mi cazuela. Porque voy a sofreír la salsita que licué. Así que con mucho cuidado, ya le calenté el aceite un poco. Con mucho cuidado vamos a empezar a agregar la salsa ya licuada usando un colador. Y voy a dejar que hierva por alrededor de unos 3-5 minutitos. Para que agarre bien su sabor al ajito con la sal. Y le vamos a ir tanteando al líquido. La cantidad de líquido es muy importante tomarla en cuenta. Mire, vamos a esperar un poquito para que espese, que hierva, que agarre la textura adecuada. Y vamos a irle tanteando siempre la cantidad de líquido. Bueno, pues esta salsita ya está, mire, está lista para que le agreguemos ya las tortillas. Mire el espesor. No es muy espesa ni muy líquida. Quedó súper yummy. Hay que probar siempre de sal, como andamos. Bueno, pues voy a empezar a agregar. Aquí tengo ya mis tortillas, mis chips. Voy a empezar a agregar poco a poco. Y pues hay personas que les gustan con un poco de salsa, caldudos, no muy secos. Es al gusto. Vamos a dejar que hierva por alrededor de unos 3 minutos. Para que agarren bien las tortillas, la salsita. Y pues así es como luce, va luciendo estos deliciosos chilaquiles mexicanos. Vamos a dejar que se remojen bien. Para agregarles los demás ingredientes. Bueno, pues así es como lucen ya estos deliciosos chilaquiles. Como mira, quedaron un poco todavía en salsa. Porque aquí en casa nos gustan los chilaquiles no muy secos. Así que es al gusto. Voy a agregar cebolla picada. Me encanta con cebolla. Se los recomiendo grandemente. Aquí en casa todos comemos cebolla. Así que a la cazuela derechito todo juntos con cebollita. Ay, se me hace agua la boca. Y pues aquí tengo el queso ya. Mire, queso fresco. Vamos a empezar a desbaratar así nada más el quesito. Y pues en casa mi mamá nos acompañaba los chilaquiles con bolillo. Un pedazo de bolillo por un lado. Yo en este caso voy a acompañarlos con frijoles negros. Me encantan la combinación de frijoles negros. Créamelo que con cebolla le va a encantar. Así que atrévese a comer chilaquiles con cebolla. Y voy a acompañarlos también con aguacate. Y así es como van luciendo estos deliciosos chilaquiles mexicanos. Y pues ahorita solamente me toca servirme. Bueno, pues ya a servirme se ha dicho. Mire, ya tengo aquí listo mi plato. Una belleza. Ay, se me hace agua la boca. Me voy a empezar a servir mis chilaquiles. Que ya están haciendo fila por aquí. Y pues ahorita lo veo en cámara. Y así es como luce mi delicioso desayuno el día de hoy. Bueno, pues solamente me queda probar de mis deliciosos chilaquiles mexicanos. Y con mucho gusto lo voy a hacer. ¡Wow! Quedaron súper yummy. No quedaron muy picosos porque el jitomate ayuda. Se sienten picositos, pero no mucho. Y pues ahí les va otra mordida. Ay, muy, 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 muy deliciosos. Con los fijoritos negros. Me encanta. Tengo un hambre. Me encantan con la cebollita. A mí lo que me fascina es la cebolla y el ajo en mis ingredientes. Creo que dan un sabor esencial a los platillos. Me encanta. Súper, súper, súper yummy. Bueno, pues muchas gracias, señor Luis, por invitarme a cocinar chilaquiles mexicanos. Espero les guste y los veo en el próximo video. Bye.